La situación de los centros de enseñanza están cerrados hasta el próximo lunes, un tiempo que se aprovecha para evaluar los daños. De momento se han detectado más de 300 incidencias en los colegios. Desde el miércoles se da clase de forma virtual, aunque los profesores y los padres están reportando numerosos fallos. En la plataforma EducaMadrid, Pablo Mingote, buenas tardes. El consejero ha salido al paso de esas críticas y del informe del sindicato CESIF que asegura que 6 de cada 10 profesores han tenido problemas para dar clase estos días con EducaMadrid. Enrique Esorio ha dicho que la plataforma está funcionando cada día mejor, que el lunes sí que hubo más problemas que ya están prácticamente resueltos y que se debió al enorme volumen de demanda.